Vaneció la miopía y el disimulado abandono de los liderazgos. La salva de honor por la sección de fusileros de la 26 zona militar. Las amenazas de antes, ahora las representa el crimen organizado. La salva de honor por la sección de fusileros de la 26 zona militar. Lista de honor del heroico Colegio Militar. Queriente Juan de la Barrera. Muy opos, María. Cadete Juan Escutia. Muy opos, María. Cadete Agustín Belgar. Muy opos, María. Cadete Francisco Márquez. Muy opos, María. Cadete Fernando Montesioca. Muy opos, María. Cadete Vicente Suárez. Muy opos, María. Del heroico Escuela Naval Militar. Queriente José Azueta. Muy opos, María. Cadete Virgil Uribe. Muy opos, María. Enmarca esta guardia de honor el toque de silencio bajo los acordes de la banda de guerra de la 26 zona militar. Muy opos, María. Muy opos. Yo soy Carlos Omar Barranco Este fue un reporte especial para Servicio Público TV